Bienvenidos a Hechos Internacionales, donde puedes informarte diariamente sobre las noticias más interesantes que acontecen en Venezuela y en el mundo. Las sanciones tienen un objetivo y es el de ejercer presión contra los funcionarios, líderes y familiares del régimen de Nicolás Maduro hasta que el régimen ceda hasta que Maduro entregue el poder. Hay que admitir que el impacto inicial de las sanciones en la industria petrolera de Venezuela fue de desconcierto, tanto en petróleos de Venezuela ya destruida por el chavismo hasta el punto de bajar la producción a niveles mínimos históricos como en las multinacionales que operan en el país. Sin embargo, con el tiempo hemos visto que el único afectado es el pueblo de Venezuela porque el régimen sigue obteniendo recursos a manos llenas. Por eso nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, la respuesta a este interesante interrogante te la contaremos a continuación, así que prepárate a escuchar el desarrollo de las noticias del día. Aunque a PDVSA le cuesta recuperar su ritmo operativo debido a las innumerables sanciones y al desmantelamiento que sus propios trabajadores han hecho de la industria, esta sigue produciendo poco más de 700.000 barriles diarios y, según el régimen, en el 2020 colocarán la producción por encima del millón. El volumen de los 700.000 se le atribuye fundamentalmente a empresas multinacionales que mantienen acuerdos de asociación con PDVSA en proporción 60% y 70% para PDVSA y 40% y 30% para aquellas. La realidad es que, como PDVSA no aporta capital, no tiene personal calificado, no opera, el mérito es de la multinacional, llámese Chevron o Rosneft, Rexol o Gazprom, que son las principales. Y estas empresas de pronto han comenzado a ganar plata. Hace unos meses no lo hacían. PDVSA y el régimen de Maduro han acordado un nuevo esquema operativo con el que se favorecen ambas partes. Y todo gracias a las sanciones, porque PDVSA y Maduro han tenido que ceder y dar concesiones para que las multinacionales produzcan más petróleo y le generen ingresos a PDVSA. La verdad es que PDVSA venía siendo destruida desde los tiempos de Hugo Chávez, proceso que culminó Maduro. Encontró la producción por encima de los 2 millones de barriles diarios y la llegó a poner en 600.000 y esos 600.000 sostenidos por el trabajo de las multinacionales. El ritmo de pérdida de producción de PDVSA fue más acelerado del que calcularon los expertos, de modo que la caída de la producción no puede atribuirse a las sanciones decretadas por el gobierno de Donald Trump. Pero las sanciones avizoraban un escenario de incertidumbre para las multinacionales. El problema era cómo operar y vender petróleo en un país con un gobierno sancionado, incluyendo a la socia PDVSA y al propio Banco Central. Ellos significan limitaciones financieras tecnológicas de carga de comercialización seguros. El punto es tan delicado que el propio gobierno de los Estados Unidos extendió licencias para que, por ejemplo, Chevron ganara tiempo y planificara su retirada, lo cual no ha ocurrido y todo parece indicar que no ocurrirá, pues en Chevron informó una fuente se prepara un nuevo plan de inversiones que tiene como destino la faja del Orinoco. La semana pasada la compañía celebró una reunión ampliada en Houston y en el encuentro, dijo una fuente, privó la impresión de que la empresa no quiere abandonar a Venezuela, hasta el punto de que se conformó un equipo legal solo para atender el tema de las sanciones. Alitmo Shiri, quien fuera hombre fuerte de Chevron en Venezuela y Houston, sigue teniendo influencia en la empresa a pesar de que lleva un par de años jubilado. Se le atribuye la conformación de un fondo de inversión de varios cientos de millones de dólares destinados a la faja del Orinoco. Hace días, Alitmo Shiri participó en un foro dedicado a analizar el futuro petrolero de Venezuela. En Venezuela, las multinacionales llevaban todas las de perder en su relación con PDVSA. Rexol venía bajando su exposición. Rosneft se quejaba de las deudas, que es un problema repetido para todas. Se quejaban de robos, de la inseguridad. Chevron es la más activa. A Chevron el régimen de Maduro le retuvo por varios días dos ejecutivos acusados de traición a la patria y fue precisamente Alitmo Shiri el que medió para su liberación. Se calcula que Chevron produce 160.000 barriles diarios. El expresidente y ex-ar de PDVSA, Rafael Ramírez, dice que Gazprom produce 100.000 barriles diarios y Rexol se ha quedado en una franja de 35.000. Como el régimen de Maduro sigue dependiendo de los ingresos del petróleo, algo tenía que hacer con el fin de apuntalarlos. Las exportaciones aquí son clave. Y el impacto de las sanciones fue directo hacia las ventas de petróleo, porque limita la capacidad de maniobra, ya que las empresas y los buques que transportan el crudo pueden ser penalizados. PDVSA tuvo que ponerse en manos de la rusa Rosneft en materia de comercialización. Pero el problema iba más allá. Se ubicaba en el esquema de trabajo que mantenía PDVSA con las multinacionales socias y esto es lo que cambia. Y aquí es donde las compañías, en vez de perder, comienzan a ganar dinero. El director de finanzas de una de las multinacionales explica su caso, patrón que se repite en las otras. Dice que antes PDVSA se encargaba de la comercialización, los ingresos los controlaba PDVSA, pero que PDVSA reportaba la venta al peor precio del mercado. Que a eso se le agregaban los seguros más costosos y el flete más caro estaban los impuestos y las desventajas con el tipo de cambio y además incorporaba en la relación gastos sociales una manera de disfrazar el clientelismo. Cuando se sacaba la cuenta final, la multinacional terminaba perdiendo dinero. Este director de finanzas explica que el esquema cambió. Ahora la multinacional comercializa, ubica el mejor precio del mercado, paga el seguro conveniente, paga un flete competitivo, se resolvió la distorsión en el tipo de cambio y no hace aportes sociales. Los aportes sociales corresponden a la parte de PDVSA, no a la suya. Ahora hay flujo de caja y flujo de caja positivo. Ahora en la cuenta final gana la multinacional y gana PDVSA. Y la multinacional gana también porque vende productos no disolventes y obtiene un margen en el refino. Dice que bajo este esquema la ecuación cambió. Ahora hay utilidades, tanto que en el próximo balance se van a ver reflejadas. Las ventas de crudos se han incrementado a India y a China y a Asia en general. Los auditores ya le están solicitando a este director de finanzas que libere las provisiones. La semana pasada Reuters soltó esta información. El gobierno y la oposición de Venezuela han discutido la posibilidad de permitir que compañías privadas que participan en empresas mixtas con la estatal Petróleos de Venezuela asumen el control de los campos pese a no ser socios mayoritarios. El cambio se discute con socios en empresas mixtas como Chevron y la estatal China, China National Petroleum Corporation, que pasarían a controlar los mayores campos de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro busca mitigar el impacto de las sanciones de Estados Unidos sobre la producción de petróleo, tras aumentar las exportaciones de crudo a Asia en los últimos meses, socavando los esfuerzos de Washington para aislar al país. La nota de Reuters coloca un ejemplo de cómo operaría el acuerdo. Se trata del magnate venezolano Osvaldo Cisneros y su empresa Petrodelta, a la que PDVSA le debe 300 millones de dólares. Hoy Petrodelta no produce una gota de petróleo, pero sí se formaliza el esquema. Cisneros intentará llevar la producción a 100.000 barriles diarios. Dice que para ello cuenta con un préstamo de 800 millones de dólares y en la asociación con PDVSA, Cisneros posee el 40%. Dijo a Reuters que evalúa firmar con la estatal un contrato donde nos entregan la producción a nosotros, nos subcontratan la operación del campo, ellos nos autorizan a hacerlo nosotros directamente con el financiamiento que estamos trayendo. El contrato sería el segundo paso, es la formalización de lo que en la práctica ya es un hecho. De no estar ocurriendo así, Cisneros, que por incumplimiento se quejaba de haber incursionado en el mundo petrolero, no anunciara este préstamo de 800 millones de dólares concertado en Dubái. Si el esquema se formaliza con contrato y todo, se impone otra realidad. La privatización de la industria petrolera de Venezuela, que fue nacionalizada en 1975 en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Cambiando un poco de tema, pero siguiendo con la línea petrolera, les contamos que los seis ex directivos de SIGGO, filial de PDVS en Estados Unidos, que fueron detenidos por la DGCIN en noviembre de 2017 y acusados de peculado doloso propio, legitimación de capitales, asociación para delinquir y concierto de funcionario público con contratista, cumplirán arresto domiciliario. La semana pasada, el tribunal a cargo del caso difirió el juicio con el alegato de la figura de ausencia de la víctima. No obstante, dos fuentes informaron este lunes a Reuter que los seis ex directivos de SIGGO estarán bajo la figura de casa por cárcel. Tomeau Badel, junto a José Ángel Pereira Riungui, expresidente de SIGGO, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano, estaban detenidos en una de las sedes de la DGCIN en Caracas. Bajo el engaño de una reunión urgente para tratar el presupuesto de la filial de PDVSA, se trasladaron desde Estados Unidos en noviembre de 2017. Al aterrizar en el aeropuerto de Maiketía, fueron arrestados por la DGCIN. A todos se les acusa de delitos de peculado doloso propio, legitimación de capitales, asociación para delinquir y concierto de funcionario público con contratista por, supuestamente, acordar con varias empresas préstamos para SIGGO por 4 mil millones de dólares. A cambio, si la filial no pagaba el préstamo, concederían 50% de las acciones de la compañía, según Tarek William Saab. Y con este interesante resumen de las noticias más importantes del ámbito económico y político del país, nos despedimos por el día de hoy. Gracias por tu compañía. Esto fue Hechos Internacionales.